Música Hay que entender, vos sabías de estar mal Avisa que no bien no digas, si necesitas Ahora cambia el color en cada barrio Perdóname y voy a lanzar, pero no hace el mismo yo Con el cielo me volaba, yo volaba a lo que De la tormenta, toda su alma fue levantado En el sol y en la tristeza de la rama Y no me paró, voy ahí en su rato De donde, que fue la ventana, no marcaba en el pecado De la tristeza de la rama De que vos vos, de inmenso a ti, tan buena Poder brindar, me muestro en tu libertad Que hace mi amigo, todo el poder Orgulloso de mostrar la bandera Y no me venía, si la solquisa va a dejar De que vos, de inmenso a ti, tan buena Rayo de luz, la luna brindame, es para poder Mi historia de la verdad El yo que hago, voy a salvar Que te pide de escuchar Siempre volando sobre tu sueño De que te desplazó Y no me venía, si la solquisa va a dejar De que vos, de inmenso a ti, tan buena Y no me venía, si la solquisa va a dejar Y no me venía, si la solquisa va a dejar Y no me venía, si la solquisa va a dejar Y no me venía, si la solquisa va a dejar Y no me venía, si la solquisa va a dejar Y no me venía, si la solquisa va a dejar Y no me venía, si la solquisa va a dejar Y no me venía, si la solquisa va a dejar Y no me venía, si la solquisa va a dejar Y no me venía, si la solquisa va a dejar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días